Ahí está Fernando con sus terneros, dándole su lechecita. Nos ha traído cerca a la casa para poder venir a almorzar. Ahí se ubican todas ahí para poder tomar su lechecita. Hace mucho aire. Está moviendo sus colitas. ¡Emoción! Aquí nomás que no me puedo acercar más a la electricidad. Él está buscando hasta dónde meterse. ¡Bien! Hay mucho viento hoy. Chao, que sigan tomando la leche.